Muy bien, muchas gracias. Primero, agradecerles su participación en este evento. En segundo lugar, felicitar a cada uno de los consejeros económicos comerciales de Europa por habernos dado toda esta información de valor que he tomado muchas notas. Esto significa que hay tarea, que nos han dejado tarea importante para procesar toda esta información que va a ser muy útil. Han sido casi ocho horas que hemos estado acá y gracias a la presentación, a la dinámica y a la información, sobre todo, que nos han proporcionado, pareciera ser que hemos estado un par de horas o tres horas acá en este evento. Entonces, un agradecimiento muy especial a cada uno de ellos. Han demostrado un fuerte conocimiento de cada uno de los sectores. Nos han manifestado mucho cómo están los sectores, sobre las oportunidades de negocios que podemos tener en los mercados. Uno, desde afuera, piensa que Europa ya es un mercado totalmente maduro, pero creo que con la información que tenemos hay mucho camino por recorrer con productos como el arándano, como la uva, como la palta. Productos interesantes, como ha mencionado Juan Luis, hace unos momentos apareció la arveja, que no la teníamos, digamos, muy mapeada, pero aparece, por ejemplo, jugo de naranja, aparece la pitajaya, aparece la ropa de bebé, aparecen determinados productos que creo que van a ser muy útiles para todo este planeamiento estratégico que vamos a desarrollar en unas semanas. Y esto nos va a servir de mucho para tomar decisiones. Entonces, espero que ustedes también procesen toda esta información. Hay mucho conocimiento y eso significa que vamos a poder tomar decisiones mucho más exactas, mucho más reales, mucho más precisas para hacer negocios en Europa. Todas estas presentaciones y los videos creo que se van a levantar hoy día en exportemos.pe y entonces ustedes van a poder analizar con mucha mayor precisión toda esta información basta que hemos tenido durante todo este día. Y además comentarles que no solamente los consejeros comerciales están viniendo a este seminario, sino que ayer tuvimos unas reuniones internas con cada una de las áreas. Mañana están en reuniones uno a uno con cada una de las empresas que se han escrito. Tenemos a estos momentos casi prácticamente cerradas más de 300 citas durante el día, día y medio que van a tener. También se están juntando con los gremios empresariales, con las instituciones públicas y privadas que tienen relación directa a lo que es comercio exterior. Entonces, es una semana muy intensa y creo que va a ser muy útil para todo lo que significa lo que finalmente nosotros queremos incrementar las exportaciones. Para finalizar, nuevamente quiero dar un saludo muy especial a cada uno de ustedes, los consejeros económicos comerciales, a los especialistas que han venido con ellos y esperemos que nos acompañen en la próxima reunión en octubre que vienen los consejeros económicos comerciales de Latinoamérica. Muchas gracias y hasta la próxima.